Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará a ser fiel, con vidas son tan cruel, pero algo en nuestras vidas quedará. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará a ser fiel, con vidas son tan cruel, pero algo en nuestras vidas quedará. Lloras tú y lloro yo, en el cielo también, en el cielo también. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad. ¡Gracias!